¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alejandra Emi. Bueno, pues hoy te voy a enseñar cómo hacer un mapa mental en nuestro programa de Word de manera fácil y sencilla. La verdad es que es muy fácil, muy rápido. Y bueno, pues lo primero que vamos a hacer es irnos aquí a la parte de diseño de nuestra página o configuración. El tamaño va a ser, bueno, carta, la orientación la vamos a poner en horizontal y los márgenes los vamos a cambiar a estrechos. Posteriormente, bueno, pues vamos a ir aquí a cómo ya vamos a ir a insertar y posteriormente vamos a ir aquí a la parte de formas. Y yo voy a seleccionar aquí, por ejemplo, esta nube y la voy a colocar aquí al centro de nuestro documento. Ok, aquí le puedes quitar el centro, lo puedes cambiar de color a como tú lo generes o tú lo quieras. Posteriormente, para crear esas líneas distintivas del mapa mental, bueno, vamos a ir a la parte de insertar. Vamos a ir aquí sobre formas y vamos a seleccionar, por ejemplo, esta de forma libre garabato. Y bueno, vamos a empezar aquí a dibujar en caso de que no te guste esta forma. Bueno, pues lo que podemos hacer es seleccionar, por ejemplo, aquí ya hay figuritas. Aquí tenemos esta de conector, ok, y bueno, pues por aquí podemos utilizarla. Le vamos a dar en inicio, copiar y pegar. Hay que ver cuántos subtítulos, bueno, pues va a tener nuestro elemento. De tal forma que vaya quedando nuestro inicio, perdón, a insertar. Igual de nueva forma vamos aquí a formas. Y bueno, pues ya puedes utilizar diferentes formas. Aquí, por ejemplo, vemos las cintas y las estrellas que nos pueden ser de mucha utilidad. O también podemos utilizar diagramas de flujo. Podemos utilizar diferentes formas que nos ayuden a hacer nuestro mapa mental. Aquí, por ejemplo, yo puedo utilizar esta. Le damos en... Aquí en copiar y le damos en pegar. Pegar, pegar y lo... Y bueno, pues ya está aquí nuestra parte esencial. De, pues, nuestro mapa mental. Posteriormente podemos darle aquí en insertar. Utilizamos formas y ahora, bueno, pues yo creo que sea prudente agregar, por ejemplo, unos circulitos. Para agregar, pues, nuestra otra información. Aquí le podemos cambiar el color para que, bueno, pues no se vuelva a repetir. Posteriormente lo vamos a poner en color verde. Lo seleccionamos. Le damos aquí en inicio, le damos copiar. Y le vamos a dar aquí en pegar para agregar, posteriormente agregar texto. Supongamos que el tema central de este mapa mental, podemos poner aquí enfermedades de transmisión. Transmisión, transmisión sexual. Ok. Supongamos que ese va a ser el centro de nuestra, pues, de nuestro mapa mental. Ok. Y bueno, pues yo solamente te voy a mostrar aquí. Por ejemplo, podemos colocar... Vamos a darle clic derecho, agregar texto. Podemos VIH. Podemos poner aquí alguna imagen. Por ejemplo, le damos clic derecho. Y bueno, le vamos a dar aquí un formato de forma para agregar alguna imagen. Le ponemos aquí en relleno. Ok. Excelente. Ahí está. Y bueno, pues, ahí le podemos cambiar el color, el relleno, todo. La forma. Ok. Un giro 3D, etc. Y bueno, pues, ahí está. Perfecto. Y bueno, pues, vamos a ver. Ahí está. Le damos clic derecho. Y podemos agregar títulos, ajustar el texto, etc. Y bueno, pues, si quieres ponerle aquí alguna imagen, yo te recomiendo que, pues, acá te vayas a insertar imágenes en línea. Y bueno, posteriormente le vamos a poner aquí, por ejemplo, VIH. Le ponemos en Enter para validar. Y supongamos que esta imagen nos agrada. Le damos aquí en insertar. Ok. Perfecto. Ahora le vamos a dar aquí en delante del texto para poder modificarlo. Y lo hacemos muy, 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 muy pequeño para que entre dentro de nuestro círculo. Y, pues, lo colocamos ahí dentro de nuestro círculo a como nosotros lo consideremos. Bueno, pues, posteriormente ya sí vamos a ir haciendo, pues, nuestro mapa mental. Bueno, pues, espero que te haya gustado este video tutorial. Mi nombre es Alejandra M. Y bueno, pues, nos vemos en otro video más. Chau, chau. 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 Gracias.